Y este fin de semana se llevó a cabo la entrega número 33 de los premios Paoli a lo mejor del mundo del espectáculo, música, televisión y radio, bajo la conducción del reconocido presentador Omar Matos. Telenoticias Orlando, nominado en varias categorías, se alzó con tres de estos galardones. Telemundo Orlando. Un fuerte aplauso para Olga Aymad. Para. Pare. De Telemundo. Y el ganador de esta noche en esta categoría es Sergio González, Telemundo Orlando. Muchísimas gracias a los premios Paoli en sus 33 años. Por aquí han pasado grandes artistas que son inspiración para cualquiera de nosotros. También agradecimiento especial a Telemundo Orlando, a mi gente, a mis compañeros de trabajo. Gracias a los organizadores de los premios Paoli. ¡Hola Ciudad Televisión! Y Hola Ciudad TV se llevó el premio a Mejor Programa de Variedad. Telemundo Orlando, Hola Ciudad TV es lo que es hoy por hoy y es gracias a ustedes. La premiación se llevó a cabo en el Double Three by Hilton, transmitida en vivo a través del Internet y contó con la presencia y participación de varias personalidades del medio. Quiero primeramente darle las gracias a ustedes por estar aquí, por la invitación, de ver a mis colegas que los conozco desde chiquito, porque dicen que soy la más viejita de la radio. Diana Raquel, sabes que te quiero muchísimo. Premios Paoli, edición número 33 en la Ciudad de Orlando. Gracias por ver el video.